Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestro canal de Movistar España. En Movistar sabemos que una buena conexión en el hogar es esencial. Por eso, nuestro compromiso es ofrecerte una conectividad que se adapte a tus necesidades y a las de tu hogar. Fibra FTTR Movistar es una innovadora tecnología que garantiza máxima velocidad y cobertura en todos los rincones de tu hogar. La tecnología FTTR, fibra hasta la habitación, va un paso más allá que la fibra FTTH, pues distribuye un hilo de fibra óptica ultra fino e invisible dentro de tu hogar. De este modo, asegura que cada habitación esté conectada a máxima velocidad y cobertura. ¿Y qué beneficios te aporta la fibra FTTR de Movistar? Cobertura total, que te permite olvidarte de los puntos ciegos de la red Wi-Fi recibiendo todo el caudal de tu conexión de fibra en cualquier habitación de casa. Velocidad máxima para que vueles. Máxima velocidad en cualquier habitación de tu hogar, de forma homogénea y sin cortes. Mínima latencia, ideal para streaming, vídeos 4K y para los más jugones. Juega como nunca lo has hecho. Múltiples dispositivos para que puedas conectar todo lo que quieras y cuanto quieras en tu casa e incluso todos a la vez. Con una estética impecable, porque no la verás, ya que es un cable prácticamente invisible que recorre tu casa sin necesidad de obras y con una instalación excelente y personalizada. Y además, una monitorización avanzada para asegurar una conexión impecable en todo momento. Y te preguntarás, ¿cómo es la instalación de la fibra FTTR de Movistar? Se trata de una instalación personalizada que incluye el diagnóstico de conexión en el hogar e instalación, sin necesidad de obras ni canalizaciones. Respetando la estética de tu hogar y con un equipamiento de última generación con Wi-Fi 6. Ya sabes que en Movistar lo que es importante para ti, también lo es para nosotros. Si valoras la libertad y comodidad de moverte por toda la casa sin tener que preocuparte por la cobertura o los puntos negros de Wi-Fi, la tranquilidad de navegar a máxima velocidad por toda la casa, teletrabajar, jugar, ver series, todo y todos a la vez. Y estar a la última en tecnología y en el hogar, fibra FTTR Movistar es la solución. Fibra FTTR está recomendada para todos los hogares, pero en especial para viviendas grandes, con una distribución compleja, ideal para viviendas de varias plantas y hogares con grandes requerimientos de conectividad. Espero que este vídeo te haya sido útil. Si quieres más información sobre este revolucionario servicio de Movistar, haz clic en el enlace de abajo que te dejamos en la descripción. Si te ha gustado el vídeo puedes dar like al botón de abajo y recuerda suscribirte a nuestro canal para estar informado de novedades y nuevo contenido. ¡Adiós!